Platino es el peor elo de League of Legends, y te lo voy a demostrar. Es que por algún motivo el Platino Promedio cree que está llegando a un elo alto. Spoiler, no. Pero que está demasiado bajo como para considerar que es bueno en el jueguito. Así que se desesperan y juegan 40 partidas al día, usando siempre al mismo campeón y cometiendo siempre los mismos errores. Y reciéndose el cuento de que saben jugar, así que a vos, Platino Promedio de mierda, a vos te hablo. No sos mejor que un oro, no sos mejor que un plata. Deja de spamear partidas como imbécil y aprende a usar bien tus campeones. Y de paso, deja de acumular rachas de derrotas y de cagarme todas las partidas. Pedazo de hijo de... ¡Suscríbete!